Muy buenas a todos, continuamos completando rumores un día más aquí en Dauntless Así que vamos a ver qué es lo que nos toque y cómo íbamos Estoy jugando simplemente lo que estáis viendo en los vídeos, ¿vale? A modo de comentario Ah, por cierto, me dijisteis en los comentarios que cosa que os agradezco Que los rumores de los tintes no lo da Oz, sino que lo da Gregario Así que perfecto, ya sea uno u otro, quien sea El caso es ir a la misión que te pongan Bien, dicho todo esto, bien, teníamos por aquí una recompensa para reclamar Vamos a hacerlo ya, nos lo quitamos del tirón Cazar 12 Begemuth, infligir daño aturdidor y cazar Begemuth Vale, perfecto Vamos a coger una más Con golpeadores, hojas encadenadas, mata 3 Begemuth Este nos va a venir muy bien por lo que tenemos que hacer ahora, ¿vale? Así que lo vamos a pillar, son de combate Sí, perfecto, vale, pues lo pillamos Vamos a reclamar esto, vamos con el pase Nivel 28, perfecto Llaves, platino, muy bien, seguimos avanzando con el pase y todo Ya sabéis, tenemos para hacer daño aturdidor y tenemos para cazar Begemuth Y ahí va perfecto, vamos con las misiones Bien, ¿cómo íbamos? A ver Tenemos por aquí completar 4 recompensas Con lo cual, nada, pues nos faltarán un par y ya está Eso, cazando Begemuth Luego tenemos por aquí, dice Interrumpete el Begemuth con golpeadores que quieras O sea, hay que usar golpeadores Inflige al menos 3500 de daño Con un solo golpe Vale, o sea que tenemos que hacer un crítico de 3500 de daño Ya veremos cómo lo hacemos Y luego dice Inflige 50.000 de daño aturdidor con los golpeadores que quieras Vale, o sea que hay que hacer daño aturdidor Hay que utilizar los golpeadores y hacer un crítico de más de 3500 O 3500 exactos Muy bien, ¿qué tenemos por aquí? Inflige 250.000 de daño a Begemuth ignios Portando la corona de luz Vale, o sea, tenemos que tener la corona de luz Y usar golpeadores Eh, a ser posible Bueno, y usar golpeadores para hacer daño a Begemuth Flamígeros, de fuego Muy bien, muy bien Luego tenemos por aquí Inflige 800 daños con un solo golpe Con la espada Rompe 50 partes de Begemuth con cualquier espada O sea, aquí ya nos enfocamos en la espada Con lo cual vamos a centrar los primeros, los tres primeros que tenemos Interrumpe 15 Begemuth terra Vale, con lo cual hay que ir a la escalada a terra Que no nos sirve en el día de hoy Y ayuda a romper 50 partes de charro desporado Esto es terra Y luego tenemos la última que rompe 100 partes de volumen Y el Rezakiri Vale, vamos a centrarnos en estas tres primeras Que es básicamente usar golpeadores Eh, Begemuth de fuego Y tenemos que portar la corona de la luz Ok, vale, perfecto Bien ¿Me han dado otro tal? No, no No hemos avanzado aquí, no Perfecto, venga A ver, corona de la luz La de la luz me imagino que es esta, ¿no? Vale, la del Rezakiri De hecho no la tengo ni subida Pero bueno, nos da conducto más dos Vale, ¿cuántos sorbes tengo? Tengo 14 corazones de Aether Ya van disminuyendo, ¿eh? Ya van disminuyendo Voy a tener que empezar a reforjar ahí Para conseguir más corazones, ¿eh? Lo que tiene De momento con eso nos vale Y lo aguantamos ahí Luego tengo 695 chispas O sea que de momento va la cosa fluida Bien, eh... Aquí que teníamos Que yo recuerde Que teníamos Que lo he quitado así rápidamente Vale, teníamos esto Con lo cual Nos vale bastante bien Bueno, a ver En sí Eh... Nos valdría Esto... Tenemos conducto Vamos a poner conducto Vale, para tenerlo ya Por lo menos al más 5 el conducto Y ya que nos da la habilidad de conducto Bueno, pues la dejamos ahí un poquito más explotada No la favorecemos Bien, el caso es el siguiente Tenemos astucia Tenemos depredador Tenemos conducto Disciplina Iria del cazador Furia Y hacer daño a tope Cuestión Necesitamos hacer mucho daño Para conseguir la misión De aturdidor Entonces, eh... Por ejemplo Si necesitamos daño aturdidor Podemos cambiar a lo mejor Depredador Por... Donde estás Donde estás Golpes pesados ¿Vale? Dice que proporciona una cantidad fija De daño aturdidor Así que vamos a cambiar de predador Vamos a quitar un poquito de ese daño A... Aturdidor O sea, de ese daño normal que hacemos Para darle aquí a golpes pesados Y poder, eh... Tanto aturdir mucho más rápido O de hacer más daño aturdidor Como para poder estunearlos Que también necesitamos Así que... Bueno, así se nos queda la cosa Tenemos astucia Tenemos furia Tenemos golpes pesados Tenemos ira del cazador Conducto, depredador, disciplina Sí que es verdad que... Que... Que tengo que cambiar una cosita aquí, ¿verdad? Que es básicamente el arma en sí Los tengo muy bajitos Pero no hay problema Porque podemos hacer escaladas Por ejemplo, 1-13 de fuego Nos van a ir saliendo A un vehemud ígneo Y luego a su vez Pues podemos ir mejorando Poco a poco El tema de... Eh... Los de Lusca Para poder utilizar esos, ¿no? Y subirlos ya todos juntos Tanto los de Lusca Como los del Boreus A lo mejor Para que nos dé ahí El máximo daño y demás Pero bueno Sabiendo que no tenemos Pues podemos, por ejemplo Usar estos ¿Vale? Y así podemos equiparnos Eh... Lo mismo que teníamos antes Dices que recuerdas Que es lo que es No Pero bueno Ahora veremos a ver Tenemos todo esto así Se nos queda la astucia Iro del cazador Los pesados Furia Vale Entonces teníamos que Con esto le poníamos Eh... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dominante, ¿no? Disciplina ¿Vale? Y con esto le poníamos ¿Dónde estás? Frenética Vale ¿Le ponemos frenética? Sí, venga Frenética Vamos a ponerle frenética Y tal Para hacer un poquito Más de crítico Para ese daño Que necesitamos Y demás Vale Si yo quisiese hacer Los 3500 de daño Posiblemente me iría A la escalada O bien de Lusca O... O bien a lo mejor La del Malcarion ¿Vale? A la... A la eléctrica Y ahí podríamos tener Un chance bastante bueno De momento lo que yo voy a hacer es Vamos a hacer una escalada De... Ignia ¿Vale? 1.13 Una cacería rápida Hace mucho que no juego Con golpeadores Así le voy cogiendo Un poquito el tranquillo Vamos matando Muchos Behemoth Los vamos stuneando ¿No? Porque tenemos ahí Varias cosillas Recordamos Completar misiones Simplemente matar Behemoth Con lo cual La 1.13 Va a ser mucho más rápido También nos podíamos ir A las islas Para hacer eso Interrumpe 3 Behemoth Con golpeadores que quieras Para interrumpirlos Nos va a venir muy bien esto Y luego Inflija al menos 3.500 de daño Con lo cual Daño aturdidor Daño normal Pues ya está Esta cacería Nos va a venir muy bien Para ir avanzando En todo este tema Yo creo que está bastante bien Y como soy un poco Ómico con los golpeadores Ahora mismo Pues hay que cogerles El tranquillo Recordar los combos Con las aplicaciones Y todo Hay que no sume Todo el daño posible Que hagamos Y al ser una escalada Pues nos sirve Ahí para coger Bonus 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 Así que vamos a ver Hace mucho que no hubo una escalada Ahí ni ahí Con el Torgadoro Con el Torgadoro En este caso No vamos a llegar Evidentemente Vale Pues vamos Vamos a ello Habrá que darle ahí Durillo Como vais Por cierto Con el Uska Contármelo Ahí en los comentarios Decidme Pues vamos bien Ahora que Tengo que comprobar A ver Ahora que le han bajado La vida de la cola Pero le ha aumentado La vida al Uska A ver que tal es ahora El cargárselo Y demás Pero bueno De momento Vamos Vamos Que no es poco Hacer esta escalera 1.13 A ver haciendo una Como va las cosas Ya os digo No esperéis Un gran combate Ni cosas súper épicas Porque Hace que no utilizo Los golpeadores Ni se sabe Vale Quizá tenía que haberme cambiado Vale Si He estado He estado a punto De Saltar como los golpeadores O sea Como las Como se dice Como No las da el último golpe Dos Espera Que me centro un momento Ahora Vale Son 1.500 Vale Haciéndolo a la cola Y Con un pequeño crítico Está bien la cosa Venga A ver Vale Eso Podría intentar Haber aprovechado Para stunearle Vale A ver Quiero Ahí Vamos Vamos Sé que no tiene el bonus Pero quiero ver A ver No me ha salido Ni el daño No Vale Pues nada Ok Bueno Vale Cogiendo Va bien Soy un poco Meco ahora mismo Vamos a ello Venga Primer Vegemood Vamos con el doble Durante Siendo enfermedad Consumibles Nada A poca distancia El Vegemood Que seguramente Aparecerá una bola de energía No quiero bola de energía Fundida Tampoco Venga Unidor Que me vaya haciendo Un poquito de daño El Vegemood Por si necesito Una ayuda extra Vamos Vamos Venga Podemos con ellos Ok Ok Tienen que haberme cambiado Quizá la linterna Y ponerme Alguna Que Para hacer mucho más daño Me está Me está cortando Como A ver No Uy Casi le cazo A ver 1800 Vale 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 Calma 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 Voy a hacerle un crítico Un golpe de estos A la cola Si no la palmo antes Porque el paso que voy Calma 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 Vale 700 Vale 1 Me he cargado los dos a la vez Venga Vale Pues nada No me ha dado tiempo Me podría salir ¿Dónde está el pilón? Que me centro con la vida ¿Me podría salir algún ignio? Estoy un poco lentito Estoy un poco Me noto un poco fluido A ver No lo cargamos bien Porque evidentemente 1 a 13 y demás Está bastante bien Pero que Me noto poco fluido Poco fluidito Vamos a ver si le damos caña A esto Ok Ok Bien Vamos a ello Vámonos Que me han encargado Gracias a ídolo Ja ja Nada Venga Uno que nos va a dar guerrilla A ver si soy capaz No No he sido capaz Tengo que Aquí voy a sufrir ¿Eh? Voy a Ya te digo Yo voy a sufrir Vamos a ver Crack A ver Tengo que Eso es Eso es Venga Crack Ahí Vale Uno de dos ¿Qué ha pasado? Le he roto una parte Pues nada Quiero darle Bueno Uy Dos mil y pico Enchufamos aquí Uy Me ha dado la vuelta A ver Quiero Quiero intentar Stunnearle No sé si podré Pero bueno Vale Con un directo Normal No No Me ha dado de lateral Hay que intentarlo de nuevo Ahí estamos Vamos Venga vale Menos mal que esto está chupado Si no me hubiese dado una paliza Que te cagas Bueno en fin Eh Poca Poca cosa De momento Para hacer bastante daño Vamos a ver Cuanto hemos aumentado Y si no Nos vamos a una de 10.50 Y le damos caña Que si no cojo Es verdad Si no cogemos Lo que es de coger Malamente De hecho si no Nos ha salido ningún ignio F por nosotros En ese aspecto Venga Para recuperar un poquito de vida Ala corre Ah que nos queda uno más Vale yo ya estaba acabando ¿Sabes? Era como Como esto es rápido Pues ya he acabado Pero no No he acabado Vale 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 Venga Tenemos un Un ignio Eso está bien Eso está bien Ya tenemos uno por fin A ver Crack Ven aquí Ven aquí Pero si estaba Estaba a un kilómetro Y lo sabes Venga ¿Cómo me ha dado eso? Quieto Quieto Venga Si le Si le Madre mía Que meco soy Bueno Voy a empezar a enchufar ya esto Cuidado Cuidado Vale Tómate una poti Dale caña 958 Vale Le he roto ahí justo la cola A la vez que me No la cola no ha sido Vaya hombre Vamos Vamos La cabeza Terminto Venga Me corta el combo Quiero hacer El El segundo Y me lo corta Esto está siendo patético Hoy eh Pero bueno Está bien Está bien Como se nota Que llevo sin usar esto Ni se sabe Espera que crack ¡Pum! No Para el otro lado Dos Tres Buenísima Ya me lo he cargado Ahora que va a hacer el ¡Pum! Vale pues nada Ya está Me he puesto un poco serio En cuanto me he puesto un poco serio Ya la cosa va pulidísima Bueno vale Vamos a ver Ahora cuando salgamos de aquí Venga Vamos Vamos A ver cuánto daño hemos hecho Cuánto hemos avanzado Si nos compensa No nos compensa Hacerlo en la 1.13 O directamente Vamos a la 10.50 Y le damos ahí A todo lo que fluya Y esas cosas Interrumpirle No creo que lo haya interrumpido Muchas O al menos Rompiendo partes Sí Pero 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 Vamos a verlo Vamos a ver lo importantísimo ahora A ver cuánto he avanzado Porque lo mismo no he avanzado Y esto no ha servido de mucho Eh bueno Tenemos dos Vale Que esta la reclamamos Con lo cual está bastante bien Es lo bueno de hacer La escalada Te reclamo por segunda vez ¿Me lo contará como dos? No lo creo Vale Entonces pillamos más por aquí A ver que tenemos 40k de daño aturdidor Me parece guay Porque tenemos que hacer daño aturdidor Con lo cual está muy bien Y daño aparte Es caza 8 Eh 8 vegemud Méritos de exploración Quiero ir a la exploración Ahí un poquito a explorar Y ya subimos otro más Ya vamos por el nivel 29 Perfecto Y en las misiones Vale Completar 4 A ver acabo de Teníamos 2 antes Acabo de completar 2 Vale Me da todo Me sube la experiencia Me sube todo Sí Ahora sí Venga Ahora ya me lo has completado Sí 4 de 4 Ya hemos completado una Por aquí que tenemos Interrumpe tremegemud Vale No he interrumpido a ninguno Inflija al menos 3500 de daño Con un solo golpe Tampoco lo hemos llegado a hacer Y bueno Ya hemos infligido 40.000 de los 50.000 Que necesitábamos O sea que tenemos que ir a buscar Megemud Para interrumpirlos Eso podemos ir a las islas Buscar a los Megemud Que pues vayan corriendo Y cosas así Y poder interrumpirlos Y luego necesito infligir Bueno son 250.000 de daño Llevamos 35.000 Con lo cual No está nada mal ¿Vale? A Begemud Isnios Llevando la corona de la luz O sea que puedo cambiar de arma Tranquilamente Coger espada O lo que sea Por si necesitamos hacer más historias Vale Este ya lo tengo acabado Vamos a ir a entregarlo Ok Vale, vale, vale Vamos para allá Al señor Arkham Drew Arkham Tengo uno de tus estos Lo tenemos Vale, nos dan dinerete Muy bien Perfecto 50.000 O sea 5.000 50.000 Ojalá Pero no 5.000 Vale, perfecto Venga abuelita Dame un rumorcito Esquiva a través de 50 ataques Inflige daño a Megemud Un brío Y luego usa el pilón De piel férrea 10 O sea Tengo que hacer daño Y usar el pilón a la vez Ahora lo vemos bien Vale, ok Ok Ok, ok, ok Dice Esquiva a través de 50 ataques Y inflige daño A un Begemud Un brío Y luego usa el pilón De piel férrea Pues sí O sea Tengo que golpearle Y usar el pilón O sea Que me van a obligar A hacer aquí Pilones a tope ¿No? Tú no es Es aquí Los pilones ¿No? Los pilones eran ¿Dónde eran los pilones? Los pilones eran la abuelita Claro Los pilones Abuelita Abuelita Los pilones ¿Dónde voy yo con la vida? Tengo 63 Vale Lo único es acordarme De ponerlos Eh Piel férrea Vale Activados Ya está Ya está Vale Vamos a hacer una cosa Como amor de tiempo Vale Me quedan un par de minutos Así que voy a hacer una cosa Campos de batalla Este es de fuego Tal Tal Vamos a hacer una cosa Me voy a ir Para el rollo de De stunear a los Begemud Vale Me voy a ponerle Embermane Y a la que corre A la Embermane A ver si con un poco de suerte Me pilla que esté solo Y les tumbo Vale Viene corriendo Le tumbo Viene corriendo Le tumbo O sea Es una manera muy fácil De practicar con un Inbermane Y ya está O sea No hay mucho más Vamos a hecho Ahí estamos La primera Vamos Venga A por la segunda Ahí estamos Vamos Creo que con eso Ya van tres Vamos a echar un vistazo A ver Aquí Vale Interrumpe A tres Begemud Con golpeadores Que quieras Ya lo tenemos Fácil Rápido Y eficaz Tres rápido Pum 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 Bueno a ver Me he vuelto al resgate Vamos a hacer un pequeño resumen De lo que hemos hecho hasta ahora Vale Teniendo en cuenta la escalada Y tres o cuatro Embermane Que me he cargado Haciéndole daño y eso Para conseguir los stuns Bueno básicamente tenemos que Boxeo de sombra Bueno ya hemos completado una Boxeo de sombra Tenemos aquí Que simplemente tenemos que hacer Ese 3500 de daño Con un solo golpe Usando los golpeadores Vale Eso por un lado Luego por otra parte Tenemos Bueno Puntos de pase de cacería Que eso lo vamos a ir haciendo Según vayamos completando Las últimas misiones Que nos quedan De hecho tengo ya Completadas de De Karamega y Begemud Incluso Mira vamos a completarlas Ya del todo Mira nos vamos a faltar La de Genio Tordidor este Y vamos a ir pillando otras Ocho embojo Metal Martillo Daño apartes Voy a pillar daño apartes Vale Porque eso Siempre le vamos a hacer Luego si cogemos la espada Nos va a ayudar mucho Esquivar Esquivar 120 daño apartes Me gusta Con las hagas encadenadas Eso lo hago en un momento Y con la espada también Y luego caza 8 Begemud Me parece Mira dos interrupciones Con el Begemud Está enfurecido Nada Cazar 8 Begemud Completamos aquí el pase Ya tenemos la skin Ya tenemos Polaris Ok Perfecto Ya tenemos nivel 30 Es que el pase se hace solo O sea el pase se hace solo Prácticamente Y bueno vamos a ver Entonces tenemos que Voy a quitar esto Para que se actualice todo Muy bien Ya Ok Perfecto Bien Tenemos que la nueva misión Esquivar a través de 50 ataques Eso es fácil A lo largo de ir jugando No lo vamos a ir haciendo Luego por aquí tenemos Simplemente hacer Los 3500 de daño Luego tenemos Inflige 250.000 de daño A Begemud Igneos Vale Llevamos 113k O sea que Nos falta nada y menos Luego tenemos A ver que nos faltaba aquí también Nada Completa recompensa Y ya está O sea que esto es Simplemente hacer daño más A los de fuego Puede ser en islas En la escalada Lo que queráis Inflige 500 Porque esto es con golpeadores No es simplemente Mientras que llevamos la corona Con lo cual Al ir jugando Ya está Con los golpeadores Tenemos que hacer los 3500 de daño ¿No? Y luego tenemos por aquí 800 daño A Begemud Con un solo golpe Esto ya es con espada Dijimos Con lo cual Esto ya es con las de terra Y esta última Que es Con los de Reza Kiri Y Balomir ¿Vale? O sea que Yo creo que podemos dejarlo Por aquí en el día de hoy Llegamos 20 minutillos Yo creo que estará justo Entre unas cosas y otras Y vamos a dejar Para el próximo vídeo El cómo hacer esos 3500 de daño Con los golpeadores Y así Lo dejamos Toflama ya Para el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Espero que os esté gustando Esta serie así De completando rumores Que no solo sirve Para completar rumores Sino que también Estáis viendo Otro tipo de De boils En algunas las hago En algunas las cambio In situ Y luego veis Pues bueno Como ir gestionando cosillas Así que yo creo que son Bastante interesantes Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Aunque sea un meco Con los golpeadores En cuanto te pille el tranquillo Reventamos Adiós Chao